Noticias que curan el corazón, después de tantos desastres que hemos tenido este fin de semana. ¿Ya tienes datos de la universidad? No los tengo, pero la copiosa participación que hubo en la red de la universidad. Ah, es una muy buena noticia. Que el apoyo decidido que los miles y millones de estudiantes de la UAB le dieron a lo largo de la extraordinaria campaña que realizó Alfonso Esparza Ortiz, nos hacen adelantar en exclusiva para Juegos de Troles que Alfonso Esparza Ortiz es reelecto como rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. No tenemos ninguna información, no tenemos datos preliminares, no tenemos contenidos de voto, pero es obvio que Puebla está con Alfonso Esparza Ortiz. ¡Qué asco, güey! Ahora ya me estás con tu, güey. 43 unidades académicas fueron las que ya votaron, ¿o cómo fue? Y todas casualmente votaron por Esparza. En Cascada. En Cascada, copioso. Están convencidos, ¿qué quieres? Arrasó. Entonces ya es un hecho. Es éxtasis esparcista. ¿Cuánto da el resultado oficial? El miércoles se califica la elección. El miércoles, Lobos ya es de primera y eso. En el consejo universitario. Bueno, solo nos va a durar un año lo de Lobos. A ver si lo mantienen de primera. Solo nos va a durar un año lo de Lobos, hay que disfrutarlos porque de verdad. Hubieron agarrado Televisa. Aunque sean cuatro pesos, los hubieran agarrado, cabrón, porque al paso que van, se van a ir de regreso a la primera división. ¿O sacrifica parte del convenio? ¿Quién? ¿Cuál convenio? El convenio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, sí lo debieron haber sacrificado, pero no lo quisieron sacrificar. No, en serio, no había resultados preliminares, pero sabemos que la voluntad copiosa de los universitarios se expresó hoy en las urnas para refrendar su respaldo. No, se expresó bien. Se expresó inmejorablemente para darle su apoyo a Alfonso Esparza Antís en su reelección como rector de la UAB, para que por los próximos cuatro años siga manejando tan atinadamente como lo han hecho los destinos de la UAB. Arturo Rueda ni siquiera fue de la UAB, pero hasta por Esparza hubiera votado con él. Bueno, yo les voy a decir, solo por lobos, solo por lobos de que ascendió, sí votaba yo por Esparza, la neta. Es su mayor loco y más importante. Y bueno, no le fue muy bien, digo, antes de cerrar. El más inútil de todos, pero bueno. Sí. No le fue muy bien a Esparza nada más en el tema del presupuesto, que le van a aumentar 2.5%. O sea, ni siquiera es la inflación y se andaba ahí paseando con Jorge Estefan Chiguiar. Oye, pe...